qué tal amigos cómo están gracias por ver nuestros vídeos recuerden que somos mantenimiento impresoras puntocom y gracias a los que se han suscrito que les ha agradado nuestro canal los que han dejado sus comentarios los que en un futuro lo quieran hacer también recuerden que estamos respondiendo cada uno de los mensajes lo estamos leyendo y respondiendo a la menor brevedad para solucionar sus dudas que queden con respecto a algunos vídeos también estamos recibiendo sugerencias sobre los vídeos que quieran que publiquemos o los contenidos que quieran ver en nuestro canal para el día de hoy les traemos un vídeo va a ser un vídeo un poco corto en el que les vamos a mostrar cómo retirar el encoder circular de las impresoras hecho este es válido también para las impresoras canon las impresoras lesmar las impresoras hp o huele pack este vídeo lo traemos por un usuario que nos estuvo consultando después de ver nuestro vídeo sobre falso solucionar falso atasco por error de encoder nos estuvo preguntando cómo retirarlo y que le daba como que dificultad nos decía él nos da como dificultad retirar ese encoder entonces el día de hoy aprovechando que esta máquina que tenemos aquí es una edson l 375 vino presentando una falla por el encoder en este caso es el sensor no el encoder directamente sino el sensor que hace la lectura del encoder que es este sensor que vemos aquí este pequeño el encargado de hacer recopilar la información que pasa por estos dientes acá en ese sensor se recopila esa información llega a esta pequeña tarjeta controladora se va por esos buses no está la tarjeta principal o tarjeta lógica en este caso este está efectuoso porque se mojo y en un proceso de limpieza se le regalaron las mangueras internamente para eso tenemos esta máquina para darle un lavado y en ese proceso se le mojo ese pequeño sensor más específicamente en la tarjeta entonces el usuario la trae después de revisar la y ver en el diagnóstico que era esto vamos a cambiarla el día de hoy ya que la vamos a cambiar entonces aprovechamos para subir este pequeño vídeo vamos a ponernos manos a la obra entonces como les decía para eso lo que necesitamos es un destornillador de estrella de los más pequeños y solamente vamos a tener que soltar un tornillo para retirar tanto el sensor como el encoder tengan en cuenta que los encoder de las impresoras edson son un poco más resistentes pues un acrílico un poco más grueso los encoder de las impresoras de la paca de las canon también son un poquito gruesos pero el al esmar de la gira paca son un poquito más delgados parecen más una acetato entonces son más frágiles entonces a la hora de retirar lo hay que tener más cuidado con ellos para eso entonces vamos a con el destornillador de estrella este pequeño tornillo que viene acá también trata de hacer un acercamiento ahí está es este que ven aquí este pequeñito tornillo simplemente vamos a soltar este tornillo cuando ya hayamos soltado este tornillo vamos a sostener como para que no se nos vaya a extraviar porque es un tornillo muy muy pequeñito miren que aquí ya está suelto y el tornillo queda incluso en el mismo soporte del sensor luego vamos a lo podemos soltar o por este lado o por el lado de allá yo en este caso como lo que quiero es cambiar solo el sensor y sé que el flex está bueno pues lo voy a soltar acá simplemente lo retiro miren que este es el los contactos del flex están en perfecto estado este es el sensor que vamos a cambiar el día de hoy porque se humedeció y la cámara no nos colabora como que mucho pero bueno ese es el que vamos a cambiar como ven ya aunque fue lavado miren que ya está limpio ya no hay rastros de tinta la tinta está sin mis dedos como fue lavado ya se supone que debería trabajar bien pero no está efectuoso entonces lo vamos a reemplazar por uno que teníamos acá por uno que tenemos acá que está en mejores condiciones y que está trabajando perfecto ahora procedemos a lo de quitar el encoder para quitar el encoder lo que vamos a hacer es posicionarnos manos a los lados lados es un poquito incómodo al principio pero acá por los lados lo que vamos a hacer es que lo vamos tirando por los lados miren que el va sonando ya que va cediendo un poquito suavecito lo vamos tirando lo giramos un poco y el va saliendo la idea es no jalarlo de un solo tirón porque lo podemos torcer o reventar aquí lo vamos tirando lo vamos tirando hasta que ya sale miren y fíjense que tiene un lado derecho un lado derecho por donde pueden ver aquí se ve mejor si ven esto que sobresale acá es la parte que va hacia afuera y acá esto por el otro lado es totalmente plano entonces lo que les decía en el anterior video y les decía en este no sé si logran ver ahí esos micro dientecitos que tiene son los que lee el sensor donde el sensor está en esta posición el encoder pasa por acá y el registra toda esa información entonces ahí es donde sabe si el papel pasa a mayor velocidad o pasa más lento ¿listo? para hacerle mantenimiento a este encoder circular lo único que tenemos que hacer es con limpia vidrio podemos usar también isopropílico lo limpiamos podemos usar incluso hasta un cepillo de dientes cepillo de dientes el consejo es que no lo no lo hagamos en forma circular sino hacia afuera en la misma orientación de las guías de tal forma de que no vayamos a rayar estos dientes que están aquí que son muy pequeñitos y con cualquier cosa se pueden rayar entonces recuerden que siempre hacia afuera hacia afuera hasta terminar de hacer la circunferencia luego podemos usar un paño que no suelte pelusas o puede ser inclusive una servilleta lo limpiamos totalmente después de haberlo limpiado totalmente ponemos recuerden en el mismo orden en el que lo retiramos ponemos el encoder recuerden que esta pestaña va hacia afuera esta pestaña va hacia afuera entonces lo vamos a poner así lo posicionamos él no tiene ninguna orientación acá en esa estructura miren que ahí está pero está suelto entonces lo vamos a ir empujando hasta que el mismo haga clic vamos empujando del lado del otro lado 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 tratando de ser y hacer presión de manera homogénea para que él logre entrar a su totalidad miren que ya no se mueve más y que ya a la hora no sé si alcanzan a ver ahí cuando yo lo muevo se mueven también las otras los otros dientes que están ahí del engranaje porque ya llegó a su lugar y ahí es solo cuestión de volver a poner el sensor que va en esta posición miren que el sensor tiene una pequeña muesquita aquí es muy pequeña que enchaza en esta parte metálica son dos una adelante otra en la mitad y una tercera que es para el tornillo ya simplemente hacemos eso y con eso terminaríamos entonces el video de hoy gracias por ver nuestro video si te agradó te sirvió te pareció útil te ruego por favor te suscribas si crees que este video le puede servir a alguien más que le puede ser útil a alguno también lo puedes compartir en tus redes sociales recuerda que también nos consigues en facebook como mantenimiento impresoras punto com y